Conmigo Te das tres vueltas Y te enredas Más y más Las veces que me abandones Esas mismas Volverás Podrás darle vuelta Al mundo Y gritar Lo que hay en ti Pero el corazón Que tienes Me lo guardarás A mí Somos dos ramas Iguales De la misma Enredadera Aunque se seque la mata Eres mía Hasta que te mueras Pensaste en cambiar de vida Y gozar Y gozar De un nuevo amor Y mira no más que suerte Otra vez Te tengo yo Somos dos ramas Somos dos ramas Iguales De la misma Enredadera Aunque se seque la mata Eres mía Eres mía Hasta que te mueras Eres mía Eres mía